Este programa es presentado por Mipapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Aldana Láser Miami Expertos en medicina fotónica y dermatoestética Luz en tu belleza. Irenco Auto Cells La Ceiba Tire Shop NutriSnack Enjoy Sweets Without Sugar Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral. J.H. Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendal, Doral y Weston ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos ustedes? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Y es viernes 13 de enero del 2022 El año de los dos paticos ¡Me encanta! Y por supuesto tengo que darle la bienvenida a mi compañera Durante toda esta semana La hermosísima Jocelyn Rodríguez ¡Muchísimas gracias! Me encanta cuando me hace esa reverencia ¡Muy buenos días! ¡Ricos días! Mira, yo estoy feliz de estar acá Porque hoy es un día maravilloso Además que es viernes Además que tenemos pequeña Habana Un pedacito de Venezuela en pequeña Habana Así que los invitamos desde ya Que planifiquen este viernes Por favor, en la tarde nos vemos allá En la calle 8 En la plaza Los Dominos Donde vamos a estar como presentadores Así es Y además yo me vine de rojo ¿Por qué? Porque iba a estar Cardenales del Éxito En el estudio Pero yo también traje algo de Cardenales Yo también traje algo rojo ¡Me encanta! Ajá, me hemos combinado Porque ajá, tú sabes cómo es la cosa Tenemos que decirles que por supuesto Si están en el sur de la Florida Nos pueden ver en High Definition En Comcast En el canal 81 Y 1030 Además, si estás en Panamá Nos puedes ver por el canal 439 Mueve de la línea y la cablera Y el grupo tan maravilloso De cable Onda Tigo También nos puedes ver por todas las redes sociales Así es Claro que sí Por Instagram, Facebook, Twitter Tú estás duro sin ir al fin Por todas las redes sociales Nos puedes ver también A través de EBTB Miami Así es Y recuerden que nuestra página web www.ebtb.online Tienen noticia minuto a minuto Hora a hora de lo que ocurre En nuestro país Y así los venezolanos en el mundo Pueden estar informados Además, recuerden que tenemos un app El EBTB Plus Que con este código QR Ustedes lo descargan Y lo pueden tener para tener por supuesto Todos los detalles de lo que hacemos para ustedes ¡Así es! ¡Eso! Y tenemos un programa de lujo hoy ¡Claro que sí! A los cardenales tenemos un ritual Cuéntame el ritual Para el ritual este Yo convencí a la producción Porque bueno, siempre nos vamos por la política Que tanto nos interesa Porque está pasando en nuestro país Pero también pedí un break Para que todas las mujeres en casa También tengan su ritual Y puedan aplicarlo en su hogar ¿De qué manera? No, me interesa más esta cosa Que a los maridos de mis amigas Se le aleje ese poco de mujeres Alejemos ese ganado También ese sueldo de su esposo Que a veces se va por otro lado Queda en casa y sea utilizado para la familia Como diría mi suegra Aitutu Además tenemos como ya saben Los cardenales del éxito Pero también vamos a tener a Brian Que es un talento Que además es ícono en Puerto Rico Entonces de verdad que yo pienso Que el programa de hoy es especial Que luego nos vamos a ver en la calle 8 Con todos ustedes Claro que sí Los que estén acá en Miami Bueno señores Ha llegado un momento súper importante Que además de nuestra página web Como todos los días Tenemos a nuestra querida Susana Susi Con las noticias Susana Feliz mañana para todos ustedes Yo comienzo por acá A Mundo Barquisimeto Un abrazo gigante para mi gente De Barquisimeto Santa Rosa Tintorero Y todos los que están en el día de hoy Celebrando Esta maravillosa tradición Que hoy nos une Y que hace un minuto Ramón Vélez Nuestro corresponsal En el estado Lara Nos hablaba de lo que va a estar Significando este día Para los larenses Y para los venezolanos Desde acá un abrazo gigante Para todo el estado Lara Comienzo a comentarles Parte de las informaciones Que vamos a estar siguiendo En esta jornada De noticias EBTV Y voy a comenzar Como siempre lo hago Con Venezuela Porque vean esto Tras consolidación del CNE Enrique Márquez Ve prudente El cese de funciones De la sala electoral Del TCJ Del régimen de Maduro El rector del CNE Enrique Márquez Sostuvo Que están en su derecho De solicitar el referéndum Revocatorio este año Y dijo que Sería interesante Que la asamblea nacional No mencionó Si la asamblea nacional Del 6D O la asamblea de 2015 Apruebe una ley Para facilitar El revocatorio Además sugirió El cese de funciones De la sala electoral El caso es que Este tema Ha comenzado Este año A estar En los comentarios Y en el análisis De expertos Un revocatorio En Venezuela Sería posible Hay las garantías Para realizar Un revocatorio Ustedes que creen Siempre nos gusta Que estén participando A través de la programación Y de las redes sociales Y a través de allí Pues hemos estado Explicándoles Y llevándoles Lo que dicen Los expertos En este momento Las garantías Pues no están dadas En Venezuela ¿Qué faltaría? Eso es lo que han estado Analizando En nuestra programación Y en cada una De nuestras emisiones Les vamos a ir comentando Lo que surja En torno a esta información Voy a comentarles también Algo que tiene que ver Con la justicia La justicia ¿Pero en qué panorama? Bueno, se trata Del príncipe Andrés Porque allí no queda Lo que ha ocurrido Hasta ahora Con esta denuncia Que han venido haciendo En su contra Virginia Guilfri Aseguró Que irá Hasta el final En el juicio Por abuso sexual Contra el príncipe Andrés Seguiré exponiendo La verdad Dijo textualmente La acusadora Del duque de York Se mostró satisfecha Con la decisión Del juez Lewis Kaplan De rechazar la moción Para desestimar El caso La acusadora dice Que ella va a seguir Hasta el final Y que va a continuar Exponiendo la verdad Dice que está satisfecha Con el fallo Y que la determinación Del equipo legal La ayudó a buscar La justicia De aquellos que le hicieron Daño a ella Y a tantos otros Dice que su objetivo Siempre ha sido Demostrar que los ricos Y poderosos No están por encima De la ley Y deben rendir cuentas Así que este es un tema Que también continuamos siguiendo Y que muchas personas Pues están atentas Sobre todo Por lo sorpresivo Que resultó Esta denuncia Voy a pasar A comentarles Un tema Que es para la familia En general Atención con esto Porque siempre Los que tenemos hijos Tenemos que estar Muy atentos De nuestros pequeñitos Y los que son tíos También tienen que estar Atentos De estos niños Que en este momento Están viviendo una pandemia La pandemia del COVID-19 ¿Por qué? Bueno, por esto Que van a ver en pantalla Que reseña Los efectos Que podrían tener Los tiempos de pandemia En los pequeños De la casa Generación COVID-19 ¿Cómo está afectando La pandemia El cerebro de los niños? Bueno, les cuento Que investigadores infantiles Han desarrollado Y se preguntan Si la pandemia Está moldeando El cerebro Y el comportamiento De los más chicos Los hallazgos De un estudio Publicado En la revista Natur Bueno, son sorprendentes Muchos pediatras Están preparándose Para el impacto Que va a tener Esta pandemia Cuando apareció Ya se comenzaba A hablar De ese impacto Ellos dicen Que se sienten Un poco aliviados Porque la mayoría De los bebés Recién nacidos Que habían estado Expuestos al COVID Parecían estar bien Pero el conocimiento De efectos De otras enfermedades Y otros virus Podrían estar preocupando También por lo que Significaban Nacer en medio De estas preocupaciones El caso es que Expertos han venido Indicando que Ciertamente La pandemia Del COVID-19 Está generando Aislamiento Por parte De algunos jóvenes Pero en el caso De los más pequeños A mí me causa curiosidad Que alertaban Sobre lo que significaba Tener un bebé Criarlo en una casa Donde no están expuestos A tantos ruidos Exteriores Esto decían Que más adelante Tendría efecto Sobre los jóvenes Y niños Así está la situación De esto Hay que estar Muy atentos Pero yo siempre Resalto Que lo más importante Es el amor En casa Estar atentos De los cambios Que tienen nuestros hijos Y allí nosotros Como padres Poner nuestro granito De arena Y atender Lo que consideramos Que está fallando Así que Continuemos atentos De los estudios Pero no nos preocupamos Y desde casa Damos mucho amor Y estamos atentos De nuestra familia Y eso es lo más importante Por sobre todas las cosas Entregar amor Estar con nuestros pequeños Y darle toda esa educación Desde el hogar Que es tan valiosa En este momento Que además estamos en pandemia Pero estamos en un día Y siempre como dice Susy Muy pendiente de los niños Porque a raíz de lo que ha pasado Con la pandemia Pues los niños se han volcado A todo lo que es las redes sociales Estar pendientes De que no estén tanto tiempo En un computador En una tablet Claro que sí Y recuerden que hoy es el día De nuestra Divina Pastora Me encanta Estamos muy agradecidos Digo mal que sí metano Ajá Y les voy a decir Que de verdad Tienen que ir por supuesto Del evento que tenemos hoy Porque es precisamente En honor a nuestra Divina Pastora En la calle 8 A partir de las 6 de la tarde No se aparten Porque luego de la pausa Venimos con ese ritual Espantacacho Ya viene el ritual Ya viene inmediatamente Cala ya sabes Te quedas ahí Que luego de la pausa Venimos contigo No se aparten Ya venimos Para que anoten Ok Ya venimos